El primero es la colocación de un intermitente en frente a la puerta del área industrial. Si bien tengo conocimiento que el Ejecutivo manda a personas de tránsito para que precaricen lo que es la gente que va a trabajar, aún más importante sería que coloquen el intermitente. Después tenemos un pedido de cloaca de vecinos que me vinieron a pedir a mí. Si bien desde mi lugar legislativo lo único que puedo hacer es solicitarlo, así que les cumplo a los vecinos solicitándolo. Y bueno, tuve el agrado de que me lo hayan aprobado y espero que le puedan hacer esta obra de cloaca a estos vecinos que les resulta muy incómodo vivir sin ella. Después tenemos, usted solicitó a través de su proyecto que al ser de doble mano la Casa Martín se estacione de manera para ir al cordón para que no se reste espacio. Claro, esa última cuadra era de mano única, se hizo doble mano y los vehículos siguen estacionando a 45. El reclamo de vecinos fue que se les achica mucho la calle y bueno, mi pedido fue que se coloque la cartelería correspondiente así, digamos, los conductores saben cómo tienen que estacionar. Y también algo relacionado en algunas zonas con alcantarillado. Sí, lo que es Cufia y Paraguay hay un tubo de alcantarilla roto que es el desagüe de calle Cufia que va al canal de calle Paraguay y bueno, antes de que llueva, eso es una arteria bastante importante que desagota la ciudad de Antron, veríamos con agrado que se pueda reemplazar ese tubo roto que más que todo está obstruyendo el desagüe de esa calle. ¡Gracias!